Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo andan? Hoy en Retrojuegos vamos con Alter Ego de Retrosouls Team, un reciente jumbrio, lanzado para una plataforma que hace rato que no vemos acá en el canal, que es el Genesis, el Mega Drive de Sega. Y no por nada Alter Ego, vamos a controlar a un personaje que interactúa con esta contraparte, con su Alter Ego. Para poder llegar a distintas posiciones o salvar ciertos obstáculos. ¿Ves? Por ejemplo, el Alter Ego es el contorno, la silueta que está del lado izquierdo en este momento, ¿no? Y yo puedo intercambiar de posición con ella, ¿ves? Como hicimos ahora, pulsando el botón de disparo, de nuevo ahora. El Alter Ego, esta contraparte, va a describir el mismo movimiento que hacemos nosotros con el personaje principal. Sin importar que haya o no elementos que a nosotros, por ejemplo, ¿ves? Ahí, hay una escalera, bajamos la escalera, y esta contraparte desciende o sube. Pues lo que tenés que hacer es recolectar todos esos ítems que parpadean para pasar al siguiente nivel, evitando el contacto con esos enemigos. ¿Ves? Ahí, intercambio, con un efecto muy bonito, por cierto, y ya completo todo el nivel y paso al siguiente. Nivel 2. En principio no hay tiempo límite, yo lo estuve probando, podés jugar todo el tiempo que quieras, no hay vidas, no hay puntaje. Es pura diversión, no jugás por un puntaje, ni nada que se le parezca. Pero la verdad que es muy ingenioso, muy innovador el juego. Fijate cómo ves, ahora mi personaje sube, y esta otra parte también sube, y aunque no hubiese una escalera, también lo haría, ¿no? Y ahí precisamente completamos el nivel. Ya recolectamos todos los ítems. ¿Ves? Ahora, nos conviene ir por arriba, así agarramos los ítems que están en la parte superior, cuarta con esos bloques que se deshacen, a medida que voy pasando por encima. Ahora me conviene cambiar lugares. Vengo de este otro lado. Y acá, ¿qué me convendría más? Venir por abajo, pegadito. Ahí va, y ahí agarré el último. Cuando es en sentido vertical, va en tu misma dirección. Si vos subís, sube, y si bajás, pasa lo mismo. Baja también. Ahora, dependiendo de la pantalla, ahora se mueve en mi misma dirección. Pero en la pantalla anterior se movían en sentido contrario. Y ahí ya recolectamos. No vamos a jugar muchos más niveles. Un par más para que vean cómo son las pantallas. Y bueno, con eso ya alcanza. ¿Ves? Ahí subo. En esta pantalla va en dirección contraria. Ahí intercambio. Agarro el otro ítem. Volvemos a subir. Agarro lo que está a la izquierda. Intercambio. Agarro lo que está a la derecha. Subo, ¿ves? Se va entendiendo. Ahora intercambio y agarro los ítems que están del lado izquierdo. El personaje no puede saltar. Puede bajar, subir las escaleras. Desplazarse hacia los lados, pero saltar no. Ahora está... Este nivel tenemos ítems de diferentes colores. Tenemos los rojos habituales que había hasta ahora. Ah, mirá. Los otros... Los toma el alter ego. La contraparte. Y ahí hay... De ambos colores... En esa especie de foso. Así que seguramente cuando caigo me conviene primero con el rojo cambiar a la otra parte para agarrar los que están abajo. Ahí está. Perfecto. Y ahí completé el nivel. Bueno, a ver acá. Estamos en el piso superior. Intercambio. No, me parece que no me salió. Ahí perdimos la vida. Intentemos de nuevo. Ahí está. Intercambio con este. Perfecto. Agarro los... Lo que me faltaba. Perfecto. Ahí está. Justo, eh. A ver. Llega a agarrar el último. O es que tengo que hacerlo de nuevo el nivel... No. Justo lo agarré. Pasamos al nivel 8. Creo que este ya va a ser el último. Es más, yo no sé si no será el primer review de estas plataformas, ¿no? Uy, ahí me fui al demonio. Del Mega Drive, del Genesis, de Sega. No sé si habré hecho ya algún review. Incluso puede que este sea el primero. Un juego que está publicado en... Planeta... No, Planeta no, perdón. En... Indie Retro News. Una de las tantas páginas que consulto para ver los juegos nuevos. Lo completamos. Pasaríamos al 9. Pero bueno, esto ya se lo dejo a ustedes que lo descarguen. El Alter Ego. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Cuídense.